¡Qué bueno que te tengo en esta Navidad! ¡Qué bueno que te tengo en esta Navidad! Para poder decirte que te amo de verdad Aprovecha el momento y adora a los que están Que mañana no sea tarde, es tiempo de celebrar Sí que llegó la Navidad, amo vivo un año más Ninguno de los problemas nos pudo derrubar Este año sí que sí que ha pasado de todo Y todavía estamos aquí, yo no sé ni cómo Lo único que mi mente entiende qué pasa Es que la misericordia de Cristo nos abraza ¡Qué bueno que te tengo en esta Navidad! Para poder decirte que te amo de verdad Aprovecha el momento y adora a los que están Que mañana no sea tarde, es tiempo de celebrar Sí que llegó la Navidad, amo vivo un año más Ninguno de los problemas nos pudo derrubar Estos momentos siempre yo los atesoro La sonrisa de mi gente pa' mi vale es oro Yo nací sin nada y Cristo me dio de todo Me recreo en su existencia, yo nunca estaré solo Este año parecía no había alternativa Para todos los problemas se nos dio la salida Medito y reflexiono actitud agradecida Gracias Señor por la salud y la vida Y yo quiero abrazarte y pa' donde te voy Aprovecha ahora que aquí estoy Que Cristo te colme de bendición Y un año se va y otro llego y te bendigo ¡Qué bueno que tengo en esta Navidad! Willen de Estudios, Héctor Quiñones, Juan Mérida Otra vez, oye, aprovecha el momento Abraza a los tuyos, besa a tu esposa, a tus hijos Y celebra que en estas Navidades estamos juntos Dios les bendiga Y es que puedes celebrar Sí que llegó la Navidad, amo vivo un año más Ninguno de los problemas nos pudo derrubar